Hey ma, es que yo te quiero desnuda Dime y nos vamos de fuga Nos estamos bebiendo champaña En la agitación yo a darte ma Es que yo te quiero desnuda Dime y nos vamos de fuga Nos estamos bebiendo champaña En la agitación yo a darte ma Y si lo hacemos no le diga a nadie En la cama baby todo vale Chingando y bebiendo Yo sé que los dos pensamos iguales Entramos en calor, la nota subiendo No sé por qué esto a mí me está sucediendo Con ese movimiento me está seduciendo Me deja bien loco y me tiene muerto Bajámoslo de pan a una y otra vez Espero que esto quede solo entre tú y yo Llama a mí y le caigo a donde tú estés Te mata las ganas, no digas que no No, mi fe, mi fe, mi fe, mi fe Me pegaste y hagamos contacto Con la sábana tenemos un pacto Oh, ese culo yo te lo parto Y no, oh, 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 oh No hacemos bebiendo champaña, en la agitación yo a darte más Es que yo te quiero desnuda, y mi nos vamos de fuga No hacemos bebiendo champaña, en la agitación yo a darte más Si me gusta que me esperen baby doll solita Que cuando yo le hablo a los videos que se cita Llama si necesita, y matamos la cita Y yo lo quito de comerte la enterita, yeah Yo sigo a fuego matándote las ganas bien cabrón Dándote duro sin parar entre humo y alcohol Y más le gusta porque siempre la llevo de viaje Me trepo encima y siempre me grita que no le vaya Es que yo la vi solita en la esquina de la disco Y de su cuerpo yo me puse adicto Le gusta que yo la lleve de viaje Me trepo arriba y me grita que no le vaya Eso está bien grande allá atrás Cuando lo mueve se queda con todo Y me enamoro Eso está bien grande allá atrás Cuando lo mueve se queda con todo Me enamoro Me enamoro Yo rico y chile, una combinación muy cabrona Mami, ey Modélame el baby doll Modélame el baby doll Dile a Ale Que no lo estamos rompiendo No, 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 no